Hay quien sueña con los ríos que conduzcan a adorar, hay quien sueña con las fuentes de la externa juventud, hay quien sueña con el oro, del becerro y de la entrada, y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virgo, pero lo que no pretendo, fortalezas ni fortuna, solo sueño, soñaría entre un mar y las solas, buscaría un fiel. Hay quien sueña con los ríos que conduzcan a adorar, hay quien sueña con los ríos que conduzcan a adorar, y quien sueña con el trueno, de la caraja de Pandora, hay quien sueña con el mar, reventó el santo guía, hay quien sueña con los ríos que conduzcan a adorar, hay quien sueña con los ríos que conduzcan a adorar, solo sueña con los ríos que conduzcan a adorar, hay quien sueña con los ríos que conduzcan a adorar, la noche es la otra carrera, de la luna, gira gira gira, gira gira, gira gira y mírame, gira 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 y mírame, Hay quien sueña con el tacto De la mano de las heridas Hay quien sueña con la tierra Del poder filosofal Hay quien sueña con cruzadas Contra infieles enguariadas Y quien sueña con aves En la vida celestial Pero yo que no pretendo Fortalezas ni fortuna Solo un sueño Soñaría entre un mar Y a soles buscaría un tirado Que me la eres velada Cada noche la otra caída Te llamo Hinovera ¡Gira, gira y gírame! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira y gírame!